Hoy presentamos cómo plantar un árbol. Tu bebé debe aprender a cuidar a la naturaleza. Fomenta su cariño a la madre tierra enseñándolo a plantar un árbol. Los árboles son muy importantes para la supervivencia de los seres humanos. Favorecen la presencia de agua y de la biodiversidad, protegen el suelo y retienen contaminantes, entre otros grandes beneficios. Ayuda al planeta plantando un árbol con tu bebé. Antes de comenzar, verifique que el suelo y las condiciones sean las adecuadas para su desarrollo y que no afecte el entorno en el que estará. Caba un hoyo de 40 centímetros cúbicos. Retira el plástico que contienen las raíces del árbol e introdúcelo en el hoyo. Rellénalo de la tierra que sacaste y aprisiona el suelo con cuidado. Construye un cerco alrededor del árbol que permitirá el aprovechamiento al máximo del agua que recibe. Recuerda regarlo al lado de tu bebé al menos una vez a la semana. Continúa explorando con tu bebé lo bello de la naturaleza. Música Música Gracias por ver el video